Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de esta llanta inteligente que es gracias a varios sensores integrados y bueno, este novedoso proyecto permite controlar en todo momento lo que pasa en las ruedas y así funciona y bueno, hablemos un poco de aquello se trata de una llanta que se están desarrollando conjuntamente la empresa tecnológica CTF y Maxion Wheels el objetivo es crear una rueda inteligente basada en varios sensores integrados en la propia estructura de la llanta que permite que esta se conecte con la centralita al automóvil bueno, el objetivo es lograr que este sensor sea capaz de rastrear, analizar y transmitir datos claves como son la presión del neumático, su temperatura, cargas y otras métricas que afecten a la rueda en su conjunto bueno, estos sensores se pueden integrar tanto en llantas de automóviles como de camiones, buses e incluso vehículos agrícolas con el objetivo de conseguir vehículos de flotas más eficientes pero también mejorar la seguridad de la conducción la comunicación entre los sensores y la centralita al automóvil se realiza mediante un sistema inalámbrico ya empleado por ZF en otras aplicaciones que se basa en un dispositivo VLE Bluetooth Low Energy el objetivo ahora es dar un paso más y lograr el primer sensor del mundo tipo TAC de ruedas sin batería totalmente integrado que permita contar con funcionalidades importantes más allá de la supervisión de la presión de los neumáticos que es habitual en estos días, bueno, de hecho los beneficios de soluciones de monitorización de ruedas en tiempo real se están extendiendo a la vida útil de los neumáticos para lograr su rendimiento óptimo con el fin, bueno, de mejorar la seguridad vial pero también el confort de la marcha y la rentabilidad según la marca ZF este sistema permitirá prevenir fallos potencialmente peligrosos y caros que afectan a las ruedas en su conjunto así como proporcionar a los operadores de flotas multitud de datos referentes respecto al rendimiento de sus vehículos necesarios como para optimizar su negocio y bueno, esta solución de conectividad combina la tecnología del sensor de rueda S-Max Smart de Maxion Wheels con el citado sensor TAC de ZF montado en cada llanta del vehículo el dispositivo rastrea el grado de humedad, temperatura del neumático, presión del aire carga del vehículo, posición de la rueda, velocidad y vibración toda esta información se recopila en tiempo real y se transmite en forma inalámbrica a la unidad telemática del vehículo antes de ser transferida a la nube ZF bueno, los datos se pueden leer y analizar a través de un computador mediante un dispositivo inteligente o un dispositivo específico y bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao х ha